Eso me dicen. Bueno, vamos a continuar con lo que son los sistemas de información. Ya la semana pasada estuvimos viendo, o sea, sobre su definición. Estuvimos viendo cómo era el proceso que se utilizaba, donde teníamos dentro de los sistemas datos, procesos, que eran los que transformaban los datos en información, y luego teníamos la información, que era lo que podíamos consultar, generar informes, gráficos y tablas, que era lo que realmente usábamos para poder decidir o poder aplicar a los procesos de la empresa. Vimos cómo estaban organizados los distintos elementos y qué recursos eran los que se usaban. Dentro de los recursos teníamos los recursos de lo que eran las personas, los recursos de los datos, que eran ingresados por las personas, los recursos de software, que era aquello que me permitía procesar la información, el hardware, que junto con el software hacían la parte del procesamiento, y las redes, que era lo que me permitía interconectar los distintos elementos. ¿Para qué? Para obtener una salida y de esa manera después poder obtener información. Además, teníamos lo que eran los sistemas de almacenamiento, que me permitía almacenar la información, y de esa manera producir una retroalimentación para aplicar lo que es el control. Entonces, en base a las entradas que yo le doy, volverlas a pasar por el sistema, y en el caso de necesitar algún ajuste, lo podíamos hacer para obtener una salida deseada. Entre ellos, ustedes hicieron una práctica donde buscaron un sistema y identificaron los elementos de entrada, los medios de almacenamiento, procesos, salidas y controles. Bien, acá tengo un resumen de los distintos sistemas que eligieron cada una de las regionales, donde Santa Fe, bueno, fue el ascensor, La Rioja, el proceso de inscripción a exámenes, San Nicolás, las clases de la licenciatura, o sea, lo que era la inscripción, o sea, perdón, las clases en sí, Mendoza, la elaboración del vino, AEDO, el sistema de control de stock, Mar del Plata, eran los cursos en el área de extensión, y para nada, unas clases de gimnasia, o la tarjeta SUB. Bien. En esta primera parte, vamos a hacer dos prácticos, que ya les voy a informar cuándo van a ser las fechas de entrega. Como no tenemos la plataforma para poder presentarlo todavía, porque no todos tienen usuario, entonces vamos a hacerlo de manera grupal. En este caso, vamos a tomar como máximo ocho integrantes. Si quieren de menos, puede ser de menos, pero no más de ocho. Bien. ¿Y cuál es la idea? La idea de este trabajo práctico es primero que investiguen un poco sobre estos cuatro autores, que en diferentes épocas, años, han trabajado sobre sistemas de información, distintas metodologías, para hacer los desarrollos de los sistemas de información. La idea es primero que investiguen sobre cada uno, vean cuáles son las características de estos sistemas, que hagan una pequeña, que hagan una diferencia, en qué se diferencia cada uno, si es en la cantidad de niveles en los que lo toman, si es, o sea, cuáles son las distintas características que tiene cada uno. Describir lo que son ventajas e inconvenientes de estos sistemas. No se preocupen, porque en la filmina yo después ya se los paso a, o sea, se los voy a pasar así la tienen. Bien. Y de esas cuatro, por grupo, se van a elegir uno de estos autores, y van a elaborar una presentación sobre dicho, sobre dicha metodología. Entonces, este es uno, o sea, el primero de los trabajos. La presentación, bueno, ya después veremos si la van a presentar, o sea, si la van a exponer. La idea es que dentro de las presentaciones que analice, o que vea, aquellas que sean las más completas, son las que van a exponer. Sí. ¿Hay alguna estructura para el trabajo? No, no, no hay una estructura. O sea, lo que sí, o sea, la presentación normal. O sea, ya después, si quieren, les dejo unos lineamientos sobre, o sea, lo que es la presentación, pero básicamente, tipo de hoja 4, o sea, tipo de letra, o sea, legible, Arial, no, no muy, o sea, no con muchos arabescos, que le llaman. y después, bueno, si quieren presentar gráficos, si quieren presentar distintos elementos, se va a poder. Cualquier cosa, también dentro del aula virtual, he habilitado lo que es la parte de un foro, para lo que es de consultas, para que, bueno, dejen aquellos que tengan usuario, las consultas que necesiten, sobre los distintos temas. Además, tienen mi correo electrónico, bueno, al inicio de cada una de las presentaciones, que también cualquier consulta, me la pueden dirigir ahí. Y el segundo trabajo práctico, que también, o sea, es para que lo vayan pensando, o sea, este va a ser un trabajo práctico, un poco más elaborado, porque seguramente, a medida que vamos, transitando varias etapas, posiblemente lo tomemos como base, para seguir con otras partes de la materia. Entonces, también, bueno, está con ocho integrantes como máximo. Y la idea de este trabajo, es que ya analicen internamente, dentro del lugar de trabajo de ustedes, donde se desempeñan, cuáles son los sistemas de información, que utilizan ustedes, porque, o sea, en cada una de las áreas, hay sistemas de información, ya sean en papel, ya sea electrónicos y demás. Entonces, la idea es que vean, o sea, y que determinen cuáles son esos sistemas, determinen cuáles son los datos que ingresan, posiblemente en algunos sistemas, sean solamente de cantidad de elementos, o notas, ver cuáles son los datos que se ingresan al sistema, cuáles son los procesos internos que transforman esos datos, luego de eso, las salidas que aporta el sistema, y después de esas salidas que ustedes identifican, van a ver cuáles son las que se utilizan en el proceso de toma de decisión. Y no solamente eso, sino a qué niveles, a qué nivel administrativo, o sea, si solamente es información que ustedes utilizan, o si es que alguien que tiene un cargo directivo utiliza para tomar determinadas decisiones, y demás, si es solamente administrativo, o si es a nivel de la organización la decisión. Bueno, y por último, determinar y describir los sistemas identificados, si se relacionan entre sí, o sea, por lo mejor, yo identifico que en mi área hay dos o tres sistemas, o hay uno solo, pero sé que ese sistema, si es uno solo, o es más, puede ser que en otras áreas hayan otros sistemas, y que sirvan como entrada, o como información ingresante. Entonces, la idea es saber cómo se relacionan entre sí. Cualquier duda, o sea, esto, vayan elaborándolos, todavía no tengo una fecha de presentación. ¿El uno tampoco? Del uno, o sea, el uno sí, lo vamos a hacer dentro de dos semanas, o sea, la semana que viene, vamos a dejar para salvar lo que sean consultas y demás, y ya la otra va a ser la, sí, no tengo ahora la fecha acá, el 16. Bueno, entonces, el trabajo uno va a ser, el 16 va a ser la presentación final. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que sería el tema de hoy. O sea, vamos a ver cómo han evolucionado los sistemas de información. ¿Por qué? Los sistemas de información, como hemos estado viendo, me permiten tomar decisiones. Esa es la base del sistema. O sea, ¿han existido siempre? siempre han existido. O sea, no es algo que nace con la tecnología, sino es a medida que las empresas van tomando información, van generando cierta información, o necesitando cierta información para tomar decisiones, incluso también para agilizar procesos. Por ejemplo, al principio, todos los sistemas eran manuales. O sea, o sea, cuando no existía la computadora, o sea, el viejo llamado, el libro del almacenero. O sea, incluso hasta en la actualidad, hay muchos almaceneros que lo siguen usando. Donde ahí, registran quiénes son los que deben, cuánto, o sea, cuánto es lo que le deben, cuánto es lo que le pagan, y demás. Entonces, ¿todavía existen? Sí existen. Y son procesos manuales, porque no interviene nada de tecnología, nada de, o sea, ni siquiera interviene ninguno del sistema mecánico, que serían los próximos sistemas. Como vemos, los sistemas mecánicos ya permiten a la persona ya tener mayor rapidez en lo que es la registración. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, vamos a encontrar lo que son las máquinas de escribir, las viejas máquinas registradoras. Entonces, que por medio de un proceso mecánico me permitían asentar esa información. Después de los procesos mecánicos, ya empezamos con los procesos electromecánicos, donde ya interviene la electricidad o algún componente eléctrico, y me permite ya mejorar el sistema de registración que yo tenía. Y por último, vamos a ver que ya están los sistemas electrónicos, donde puede ser que, en la actualidad ya hay muchos sistemas donde uno pasa la tarjeta y ni siquiera le imprimen el comprobante electrónico. O sea, ya directamente todo el proceso es electrónico. O sea, por medio de un comprobante electrónico le llega el comprobante que antes se emitía en papel y uno tenía que firmar. O sea, han ido evolucionando si se utilizan todos, la mayoría se sigue utilizando. Y todos me permiten registrar lo que es información. Bien, a medida que van evolucionando lo que son los sistemas de información, se van convirtiendo en lo que son sistemas de información estratégicos. ¿Por qué estratégicos? Porque me permiten tomar decisiones. Entonces, como esto siempre nace a través de una necesidad de la empresa por obtener mejores beneficios y demás, los sistemas de información empresariales se ven desde la empresa como un instrumento que simplifica distintas actividades que tiene la empresa. Al principio dice, bueno, esto me va a permitir ahorrar tiempo, facilitarme lo que son los trámites, lo que es la registración, reducir la burocracia interna. O sea, eso es decir, tengo que generar 20 papeles de compra a lo mejor para obtener un producto. Entonces, toda esa información es la que hace que estos sistemas sean, o sea, sean bastantes codiciados por las empresas. Además, estos sistemas, o sea, los de sistema de información empresarial, tienen la finalidad, por ejemplo, de llevar la contabilidad. O sea, si yo la llevo en un proceso manual, en la vieja libretita de ingreso y egreso, o sea, al final se me va a complicar. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que ir tomando los resultados, uno a uno, y si me equivoco en alguno, tengo que volver a empezar. En cambio, si yo lo tengo ya digitalizado, es mucho más fácil para llegar a obtener el resultado. Otro, también otra finalidad, lo que es lo que es la parte de el procesamiento de los documentos. Y como vemos, todo esto es a nivel operativo. O sea, yo acá no estoy tomando ninguna decisión sobre eso. Lo único que hace el sistema en esta etapa, es facilitarme el proceso que yo tengo. Bien. Cuando se desarrollan lo que son las informáticas, las comunicaciones, esto me permite incrementar la eficiencia. O sea, aquellas empresas que invirtieron en tecnología, vieron que se produjo un ahorro en el tiempo de sus procesos internos. Además, le permitía tener grandes volúmenes de información en muy poco espacio. Entonces, todo esto, o sea, ese ahorro del tiempo, ese espacio que yo no tenía, o sea, que recuperaba y demás, me permitía o le permitía a la empresa ver con mucho interés lo que son los sistemas de información. ¿Por qué? La empresa, ¿qué es lo que quiere? La empresa lo que quiere es ganar. O sea, y tener más rápido las cosas. Entonces, esa rapidez en el tiempo, le permitía a la empresa mejorar sus resultados, se lo constituía como una ventaja competitiva frente a otras empresas que no lo implementan, y era un arma que le permitía hacer la diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque si yo tengo cuáles son los productos que me están faltando, y puedo abastecer la demanda sabiéndolo de antemano, entonces, yo tengo una ventaja competitiva. Entonces, ya no solamente la información está para ayudarme el día a día, sino ya se convierte en una cuestión estratégica en el proceso. Entonces, ya toma más importancia. Ya vamos a ver después cómo en la empresa se van viendo estos niveles y cómo muchas veces hay ciertas empresas que uno ve en qué grado de sistema de información, por decirlo de alguna manera, se encuentra. Bien. Pasen. Pasen, pasen. Perdón. Bien. Bueno, la URON es una de las personas que está dentro del trabajo práctico, y vemos que defina los sistemas, o ve cómo es la evolución de los sistemas dentro de la organización, primero, como el sistema de procesamiento de operaciones, que es la parte más baja en la escala si vemos a la empresa como una pirámide, donde la parte inferior son los trabajadores, y si vamos subiendo va a la parte directiva, vemos que en lo primero, donde los sistemas de información proliferan son en las operaciones, en el día a día. después pasa a los sistemas de información para la administración, que ya empieza la parte de jefes y administradores, y al último, se pasa a lo que es el nivel directivo, o sea, aquellas personas que toman decisiones. Entonces, ya se toman los sistemas de información como un apoyo a lo que son las decisiones, y se convierte en sistemas estratégicos, donde los directores no toman ninguna decisión si no ven de antemano ese sistema de información. Bueno, Nolan es otro de los que tienen ahí, y es uno de los que vamos a ver ahora cuál es su visión, porque es una de las más completas, o sea, cómo son los distintos niveles en los que avanza los sistemas de información. Bueno, él desarrolló una teoría sobre la evolución de estos sistemas, basándose en lo que es la evolución de las tecnologías de la información, y lo determina en ciertas etapas. ¿Qué es lo que dice? Que a medida que ha ido avanzando los equipos informáticos, el software, el hardware, las bases de datos y las telecomunicaciones, los sistemas de información fueron adquiriendo mayor relevancia dentro de la empresa. Entonces, viendo este avance, es como él plantea esos niveles. Y él lo plantea en seis niveles, donde el primer es un nivel de inicio, después viene un nivel de contagio o expansión, el tercero ya aparece a parte de control o formalización, integración, administración de los sistemas, y una madurez de los sistemas. Vamos a ir viendo cada uno de estos niveles por separado. Bueno, ¿cómo sabemos en qué nivel se encuentra una empresa o una organización en lo que es la parte de los sistemas de información? Si nosotros lo analizamos por Nolan, el primero es de inicialización. ¿Cuándo se produce este nivel? Cuando se adquiere la primera computadora. O sea, o se adquiere un elemento que me permite automatizar ciertas tareas. Bien. Con eso van a venir aplicaciones informáticas orientadas a la mecanización y la automatización de los procesos. Yo eso agarro, tengo una empresa, digo, bueno, por ejemplo, un kiosquito, pongo una computadora para ver qué es lo que entra y qué es lo que sale. Entonces, ahí yo tengo un primer proceso. ¿Qué es lo que trata de hacer? Es ahorrar tiempos en lo que es el saber cuál es la información. ¿Qué es lo que pasa cuando yo voy a implementar algo tecnológico? O sea, como hay un ahorro del tiempo y demás, el recurso humano, que es el que está haciendo el proceso, tiene una resistencia a lo que es ese cambio. Entonces, esa resistencia muchas veces hace que no se pueda implementar o que la implementación sea difícil. Además de eso, tenemos una escasa inversión en tecnología. ¿Por qué? Porque como no sabemos, o sea, se adquiere lo primero que a otro le ha dado resultado y no sabemos, o sea, no estamos seguros si realmente eso va a ser, va a aportar a lo que es nuestra empresa. No hay una preparación formal en el área del sistema. O sea, la persona que maneja ese sistema o que maneja ese dispositivo, o sea, tiene los conocimientos mínimos. No hay mucha información referida a algo de especialización. Bien. Y este proceso generalmente va a finalizar con la implementación exitosa del sistema. ¿Por qué la implementación exitosa? ¿Por qué? Como vimos anteriormente, el hecho de la resistencia al cambio puede hacer que la implementación que yo estaba haciendo se trunque y no se implemente. Entonces tenga que volver a empezar. A lo mejor no sea adquiriendo una nueva computadora, sea buscando un nuevo sistema, un nuevo proceso para llevar la información y demás. Pero hay muchas empresas que es como que no terminan de arrancar en este proceso. Entonces no podemos hablar de que pasan a la siguiente etapa si no han implementado. ¿Por qué? Porque implementan nuevas tecnologías y van... No, porque la resistencia al cambio, yo por ejemplo te digo, mirá, de ahora en más, vos no vas a implementar una nueva tecnología, sino vas a tomar este proceso. Vas a registrar a todas las personas en este archivo. Pero vos estabas acostumbrado a registrarlo manualmente. Entonces, esa resistencia al cambio me vas a decir, y no, pero es más lento el proceso, no me permite ordenarlo como yo quiero, sino... O sea, y vas a encontrar un montón de resistencia, o sea, de excusas para no implementarlo. ¿Qué pasa? Como hay escasa inversión en tecnología, no hay preparación, entonces eso hace que la persona que está decidiendo, no, no sirve. Entonces, se va para atrás. Seguramente, después venga otra persona y quiere implementar otra cosa. Entonces, empieza otra forma de implementación, o sea, otro sistema. Entonces, a lo mejor no es un archivo Word, sea una planilla de Excel. Hasta que, bueno, o sea, llega un momento donde se vence esa resistencia al cambio, y ya se implementa. Entonces, una vez que se implementa, podemos decir, pasamos a la siguiente etapa. Pero, ¿siempre se finaliza con exitosamente? Porque con todos esos... Sí, porque si no lo finalizás, nunca vas a pasar a la siguiente etapa. O sea, vas a estar truncando esa etapa y no vas a poder seguirla. O sea, siempre se finaliza con la implementación. Entonces, una de las características de la siguiente etapa, que es la de contagio o expansión, es la implementación exitosa. O sea, si yo no tengo una implementación exitosa, no puedo decir que estoy en esta etapa. O sea, por lo menos, de ese sistema. El mundo lo va... Alguno lo va a ir implementando. O sea, vos no te podés seguir quedando. O sea... Sí, lo que pasa es que esto... Lo que pasa es que... O sea, esto es analizando cada organización. Entonces, puede ser que yo vea mejoras en otra organización. Entonces, digo, bueno, quiero implementar esto. Lo trato de implementar. Tengo tanta resistencia que no me conviene implementarlo. Porque al final, la burocracia, o sea, los procedimientos y demás se van haciendo muy largos. Y yo, ¿qué es lo que quiero? Yo necesito rapidez. Yo necesito información. Entonces, veo que el proceso anterior era mejor. Listo. O sea, saco este proceso nuevo. Y bueno, y después, bueno, veré otra empresa que tiene otro tipo de procedimiento y lo trataré de implementar. Hasta que, bueno, se venza esa resistencia al cambio. ¿Qué es lo que quiero hacer? La identidad del público. Bueno, la repetición. Bien. Lo compatino. Bien. En el caso, bueno, del segundo nivel, que sería el contagio o la expansión, aquellos aspectos que me permiten saber si una empresa se encuentra en esta etapa es, la primera es la implementación exitosa. después, esa implementación se va difundiendo a otras funciones de la empresa. Entonces, aquellos que se resistían a lo mejor más al cambio o otras áreas que ven que ciertas áreas de la empresa desarrollan mucho más rápido sus tareas y tienen a lo mejor más tiempo para realizar otras actividades. Entonces, dicen, bueno, yo quiero implementar algo así en mi área. Entonces, por eso es que se va dando ese contagio en otras áreas. Entonces, al darse ese contagio y no haber algo organizado que diga una casa y diga, se va a diagramar de esta manera, empieza a realizarse todo de manera desordenada y sin control estratégico. También ya aparece ya gente más calificada. o sea, donde yo a lo mejor, o sea, si lo vemos, por ejemplo, en una planilla de Excel donde se lleva un inventario, bueno, ya la gente que trabaja con eso ya tiene una, o sea, o se va especializando mejor en esa herramienta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al estar de esta manera, o sea, al tener todo desordenada la información, o sea, al tener todo desordenado y sin un control estratégico, empiezan a aumentar los gastos. Entonces, porque todo el mundo quiere implementar algo, no sabe cómo, entonces, lo primero que se le ocurre es lo que trata de implementar. Entonces, por ejemplo, yo sé que a un área les fue mejor comprando dos computadoras, entonces, yo quiero dos computadoras para que mi área sea como esa. Y a lo mejor yo no necesito dos computadoras, sino necesito alguien que realmente conozca o que me mejore lo que son los procedimientos internos míos. Bien, entonces, como comienzan los gastos, la parte directiva ya empieza a decir, no, pará, o sea, no puedo estar comprando computadora cada vez que vos querés ser más rápido. Posiblemente necesito otra cosa. Entonces, ya viene, empieza lo que es la racionalización del uso, ya se empiezan a limitar los recursos. Entonces, ahí la gerencia dice, algo no va bien, tengo que ver de qué manera lo puedo solucionar. Entonces, ya empieza lo que es la siguiente etapa que ya es lo que es el control o formalización. Entonces, ya es como que se empieza, o sea, lo que es el departamento del sistema, ya empieza a haber una parte gerencial, o sea, ya es una parte directiva, donde ya puede, o sea, es una sola estructura, donde ya toma decisiones. Entonces, ¿qué es lo que le permite hacer eso? El control y el uso de los recursos. Entonces, yo ya no tengo, o sea, un montón de sistemas que están en distintos lugares, sino, yo ya tengo un control administrativo, yo ya tengo que justificar económicamente o por medio de un, o sea, de un proyecto, para qué voy a desarrollar una aplicación o para qué voy a utilizar cierto, cierto elemento. Todos, o sea, todos los proyectos que empiecen, de ahora en más, tienen que ser centralizados por medio del área de tecnología, o sea, no pueden ir, o sea, no pueden salir de la nada ni generarse internamente, o sea, tienen que tener una visión global. Se empiezan a desarrollar ya estándares de trabajo donde dice, bueno, toda esta información se va a almacenar de esta forma, o sea, se va a adquirir, o sea, se van a adquirir los datos de determinada manera, para qué, para darle una, o sea, algo formal, algo que me permita reproducirlo. Ya se empiezan a desarrollar ciertas interfaces automáticas entre diferentes sistemas. ¿Esto por qué? Es porque, por ejemplo, a lo mejor yo tengo un sistema de personal, tengo un sistema de stock, y tengo, a lo mejor, un sistema de control horario, entonces, yo quiero saber cuál es el personal que está presente, entonces, voy al sistema de personal y busco cuáles son las horas que ha tomado, o tengo que ver qué es lo que ha vendido, o sea, cuál es el informe de venta de esas personas, entonces, yo a través del sistema de stock puedo saber cuáles son los elementos que se han vendido, quiénes los han vendido, y de ahí en más puedo ir interactuando entre los sistemas. Entonces, ya después de este control y formalización, todo ese universo de sistemitas que tenía a lo largo de la empresa, que me habían llevado a un descontrol de lo que eran los gastos y demás, los voy a tener que interrelacionar entre sí. Entonces, ahí ya vemos una necesidad de una nueva etapa, que es la etapa de integración. Entonces, yo, en esta nueva etapa de integración, yo, se caracteriza por, lo primero es la integración de los sistemas de información existentes en distintas áreas de la empresa. Entonces, ¿cómo los relacionamos? Bueno, por medio de ya incorporar la información en una base de datos, que sean sistemas, o sea, donde los administradores, o sea, donde ya haya un área de sistema que se encargue de administrar la base de datos, los lenguajes en los que se van a generar la información. Aparecen ya también lenguajes de cuarta generación, que son lenguajes de programación rápido, donde me permiten desarrollar aplicaciones o tomar información de la base de datos de una manera mucho más ágil y no tenga que hacer todo un desarrollo nuevo. Después, ya todo lo que es la parte de sistema se centraliza bajo una misma estructura organizacional. Hemos visto que en el caso anterior tenía una parte de gerencia, pero esto no quiere decir que en las distintas partes de la empresa queden un departamento de sistema para personal, un departamento de sistema para la parte contable, un departamento de sistema para la parte de stock. Es como que podemos tener esa descentralización todavía. Bueno, en esta etapa ya se integra, o sea, ya hay un solo departamento donde de ahí aparecen todos los sistemas y esos son los que se desparraman por el resto de la empresa. ¿Qué es lo que hace esto? Mejora y perfecciona los sistemas de información. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo distintos sistemas, sino yo ya tengo un único sistema integrado completamente. Bien. Ya al tener integrado todos los sistemas paso a la siguiente etapa que es la de administración de la información. O sea, ya tengo ya información. Entonces, el departamento de sistema ya se reconoce que la información es un recurso muy valioso. O sea, ya empieza a tener valor la información que se está almacenando. Y que debe estar accesible para todos los usuarios porque aquella información que yo guardo, o sea, que no, o sea, sé que es un recurso valioso, pero no la desparramos a las distintas personas, o sea, que pertenecen a la organización, no no me sirve. ¿Cómo se hace eso? ¿No a veces? ¿Cómo se hace o no? No, digo, por ahí se retasean cosas para tener más control de las cosas por ahí. Claro, o sea, ¿por qué se da para todos? Sí, en realidad, en realidad ya vamos a ver que el tema es la administración de la información porque no es que yo le doy a todo el mundo el mismo acceso. O sea, ya lo vamos a ver que, ¿sabes? acá lo tenemos que el usuario de la información adquiere la responsabilidad de la integridad de la misma y se deben manejar distintos, diferentes niveles de acceso porque ya lo estoy viendo como un recurso, o sea, algo que yo, o sea, tiene un valor la información. Entonces, posiblemente, o sea, siempre se da el ejemplo de la fórmula de la Coca-Cola, dice, o sea, es información reservada que tiene acceso muy poco, pero bueno, la mayoría en el proceso se beneficia de esa información. Claro, suponete, estaba pensando en un caso, a lo mejor nada que ver, suponete, hacerse una base de datos de correo, de direcciones de correo electrónico de gente, hay áreas que las retasean, no te las dan como si fueran de ellos. Bien, acá, para que le vean, acá me dicen tener una base de datos de correo electrónico propio. o sea, ahí si vemos esa área estaría todavía en la etapa esta de contagio o expansión, porque sabe que otras áreas tienen sus bases de datos de correo electrónico, entonces, las manejan internamente como a ellos les parece. Entonces, tenemos, o sea, por eso les digo, no en todas las organizaciones, por más grande que sean, van a tener todos los niveles hechos. O sea, seguramente en el área, que eso también, bueno, es parte del trabajo donde ustedes están, o sea, si su sistema de información es una base de correos que no está formalizada, que está descentralizada, o sea, por más que en la empresa o en la organización haya un departamento de sistema o un área de sistema que se encargue de ver esa descentralización, pero si yo internamente lo tengo, estoy en esta etapa, o sea, no estoy en la otra etapa. O sea, la idea es que la organización avance completamente en todas las etapas, pero no muchas veces se da. Entonces, la idea es, a ver, yo tengo esa base de datos, de correos electrónicos, posiblemente en lo que es la parte educativa, tenga una base de datos de graduados, una base de datos de alumnos, una base de datos de profesores, una base de datos de proveedores, o sea, con mail y con información. Bien, hay o sea, o hay alguien gerencial que determina cuáles son los niveles, los niveles que tiene acceso cada persona y habrá una estructura que me dirá, bueno, vos tenés hasta cierto nivel. Sí. Puede ser cuando, por ejemplo, haciendo esas etapas llega una determinada anterior de expansión, si uno no tiene éxito en esa etapa, se procede hacia atrás, como por ejemplo le pasó a Nokia, en un momento se, como quiso seguir con Windows, creo, y no tuvo éxito y después se volvió a volver a salir ahora con Android. Lo que pasa es que no estamos hablando de una expansión de la empresa, sino estamos hablando de los sistemas de información, entonces es más aplicable, por ejemplo, a la parte esa de la lista de correos. ¿Por qué? Porque yo a nivel educativo, por ejemplo, tengo mi lista de correos porque trabajo en el departamento de graduados. Yo tengo mi lista de correos porque trabajo en el departamento de alumnos, pero no se comparte en la lista de correos ni entre alumnos ni graduados. Entonces, cada uno tiene su lista y cuando alguien le quiere mandar información a todos, hace otra lista de correos porque no pueden acceder ni a una ni a otra. Entonces, claro, esto estamos hablando sobre información, no sobre lo que es la estructura organizacional. ¿Seguro? Claro, ese es un producto, o sea, en el caso de Windows o de Android, en el caso de Nokia, o sea, es un producto que ellos toman, pero acá estamos más hablando de lo que es la información y cómo se lo toma como un recurso. Me parece que es un tema que genera un debate bastante profundo porque hasta qué punto la información es de la institución o solo del área, pero como vos decías, tampoco va a ser compartida con otra área que después anden molestando por correo electrónico a alumnos. Por eso, sí, o sea, el tema este de... Por ejemplo, hay gente que ha dejado sus cargos porque se han ido y la base de datos no las tiene nadie. Entonces... Lo que pasa es que, bueno, ese es el problema cuando la información se encuentra en alguna de las etapas anteriores y no se encuentra formalizada. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, si yo tuviera una base de datos que administre un departamento de sistemas donde las bases de datos son de la institución y no es un archivo de Excel que yo voy llevando con la información mía, entonces, o sea, el archivo de Excel es más factible que se pierda, se borre, se elimine, no se encuentre a que la información que está ya en un sistema formalizado, o sea, se pierda, o sea, no se va a perder. Por eso también es la importancia de lo que es, o sea, ver la jerarquía que tiene dentro de una organización lo que es la parte de sistemas. O sea, a medida, ya vamos a ver, a medida que los niveles del departamento del sistema va creciendo dentro de la organización, se da un mayor formalización y de esa manera se puede integrar dentro del sistema. Entonces, bueno. O sea, es sistematizar el sistema. Claro, es así. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me permite, o sea, qué es lo que hace esto? Para que la empresa vea, o sea, o se tome como un recurso muy valioso la información que se tiene, lo que hace es, o sea, resulta necesario que los administradores de datos de forma apropiada almacenen y mantengan la información. O sea, y a resguardo de cualquier usuario. Entonces, si alguien se va, no puede llevarse la información si no está guardada. O sea, ¿por qué? Porque la parte, o sea, la gente de sistemas es la que toma como responsabilidad la integridad de la información. Entonces, la gente de sistemas, el departamento de sistemas es el que tiene la responsabilidad de que esa información sea correcta, verdadera, accesible, y demás. ¿Y es accesible para todo el mundo? No. O sea, seguramente voy a tener niveles de acceso. Algunos van a poder consultarla, cierta información, no toda. O sea, la información está toda. Pero, bueno, a ver, vos necesitas, no sé, enviar correos, con determinada información. Bueno, yo te brindo la lista de correos con determinadas características. Pero eso no quiere decir que la próxima vez que vos vayas a mandar un mail tenga que ser con esa lista de correos. O sea, tendrás que pedir los permisos necesarios para enviarlo. O sea, que eso sería la forma de proceder. Bien. Y por último, vamos a ver lo que es el nivel de madurez. O sea, cuando ya un sistema ya se encuentra maduro. O sea, entonces, ya la información dentro de la empresa se ubica como un área estratégica de la organización. Ya la información, o sea, la empresa depende de esa información y es una estrategia. Entonces, ya no solamente, o sea, tengo la información, sino ya aparecen otros sistemas que son manufacturados e integrados con los sistemas existentes. Estos sistemas manufacturados pueden ser sistemas basados en conocimiento, sistemas expertos. O sea, en conocimiento es cuando yo al sistema va conociendo a medida que le voy presentando distintos casos. En el caso de los sistemas expertos son sistemas donde tienen el conocimiento de una experta en la materia. Entonces, o sea, es como que de alguna manera le voy incorporando esos conocimientos para que el sistema propio decida. Entonces, ya aparecen lo que son los sistemas como soporta la decisión, sistemas estratégicos. Empiezan ya a haber aplicaciones de información para la alta dirección y aplicaciones de carácter estratégico. Perdón, a nivel que no entiendo mucho. ¿Podría dar algún ejemplo de cada uno? Sí, más o menos. Lo que pasa es que estos son sistemas. O sea, no es que hay sistemas que son los CMR creo que se llaman. Son sistemas. de cosas así? Sí, sí. No, no, no los conocemos nosotros. No, no, son tipos... No, no, lo que pasa es que, bueno, por eso no me quería meter en un sistema en particular. O sea, ¿por qué? son sistemas de apoyo a la decisión. Entonces, yo, por ejemplo, como, no sé, administrador, o sea, como gerente, entro a este sistema y no sé, por ejemplo, veo la cantidad de inscripto a un determinado curso. Entonces, el sistema me emite una alerta diciéndome este curso no es viable. O sea, por eso. O sea, son sistemas que se basan en el consumimiento. ¿Por qué? Porque... ¿Son programas? Sí, sí, son programas. Son software. Son software y se dedica. ¿Estás con un sistema? Exacto, acá tenemos un sistema. Bien. Por ejemplo, los sistemas expertos son esos sistemas donde tienen toda la información cargada de situaciones. Entonces, yo, por ejemplo, uno de los sistemas de stock es uno de los más representativos yo sé que determinado producto tiene tanta salida yo demoro tanto en en, o sea, en recuperar o reponer ese producto entonces ante determinadas variables el sistema me va a decir necesito comprar tres millones de piezas. Sí, o sea, la mayoría son sistemas que pueden ir juntos o a lo mejor o sea, este sistema se basado basado en conocimiento después a la larga se convierte en un sistema experto o sea, pero todos me permiten tomar decisiones por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué? la información es lo que me permite tomar la decisión bien, todos estos sistemas hay un aporte muy grande lo que es en base de datos o sea, todo esto es porque la información está almacenada correctamente se hace uso de recursos compartidos entonces yo no tengo una sola máquina que pueda acceder sino yo puedo acceder desde cualquier lado porque alguien que está a nivel de dirección no le hace falta estar en su escritorio como para a lo mejor tomar una decisión o sea, más hoy en día con las posibilidades que tenemos tecnológicas entonces esos sistemas ya se encuentran interconectados donde a lo mejor incluso no hace falta que la persona entre a un sistema hay resistencia pero por ejemplo hay áreas donde las grandes organizaciones les llega un mensaje de texto un mensaje whatsapp diciéndole no sé, vendé y van y confían en ese mensaje o sea, ni siquiera van a ver el historial o sea, dan o sea, ¿por qué? porque es como que la máquina o ese sistema tomó la decisión por esa persona entonces llega a ese nivel de madurez donde o sea, se depende completamente del sistema o sea, y bueno o sea, ¿por qué? porque también o sea, ya se han pulido muchos controles que se han implantado o sea, ¿por qué? porque yo cuando llego a un nivel de madurez donde confío plenamente en el mensaje de texto que me está llegando diciéndome no sé, por ejemplo en la bolsa me lo imagino o sea, vende acciones compra acciones es por eso o sea, porque ya está tan pulido o sea, tiene tanta información el sistema ahí adentro que ante determinadas variables le permite determinar cuál va a ser o podría ser el futuro o la decisión a tomar bien si nosotros vemos cuáles son las etapas o los tipos de información que se manejan en cada una de las etapas yo tengo que en la etapa de inicio solamente el sistema va a tener datos en la etapa de contagio ya no solamente tiene datos sino tiene datos de información proliferada en distintas áreas pero ya tengo información en la etapa de control sigo teniendo información donde ya la estoy ordenando en la parte de integración es como que esa información se va ya va tomando un poco más de forma en la administración de datos ya tengo información completa y única y después ya en lo que es la parte de la madurez ya es estamos hablando de conocimiento o sea, yo tengo un pleno conocimiento de lo que es la información que tengo ahí bueno ¿cuáles son los objetivos? puedo haber visto cuáles son las etapas que tiene ¿cuáles son los objetivos que tienen los sistemas de información? el primero es apoyar los objetivos y estrategias de la empresa ¿por qué? porque todos los sistemas de información van a suministrar a la empresa la información necesaria ¿para qué? para que funcione correctamente esto que les decía yo o sea de con un mensaje poder llegar a tomar una decisión o sea es porque yo confío en esa información que me está dando y funciona correctamente ese sistema de información esa información que está manejando ese sistema puede abarcar desde las actividades rutinarias que realiza la empresa hasta las necesarias para los procesos de planificación a largo plazo o sea yo puedo decir bueno necesito tanto stock de este material porque en no sé en 20 días voy a tener voy a superar lo que es la demanda bueno entonces a largo plazo yo puedo usar ese sistema para anticiparme a ciertas decisiones bueno los sistemas de información como objetivo también tienen la de proporcionar información para el control de la totalidad de las actividades de la empresa o sea ¿qué es lo que me permite esto? si yo tengo el sistema de información en todos los departamentos de la empresa de gestión puedo ver si realmente se están cumpliendo las metas establecidas entonces yo digo que en mi sistema de información la meta que me propongo es vender o sea tener determinado volumen de venta bien bueno el sistema de información me puede decir a lo mejor con los elementos que tengo no sé demanda stock disponible y demás si yo puedo cumplir ese objetivo o sea esas metas que me estoy proponiendo o si las cumplí porque a lo mejor me las propuse en determinado tiempo y tengo que ver si realmente las cumplí otro otro de los objetivos es aceptar las necesidades de información adaptar perdón las necesidades de información a la evolución de la empresa entonces conforme la empresa va creciendo y se va desarrollando surgen nuevas necesidades de información entonces decimos bueno el almacenero que anotaba sus sus deudores o sea o su cuenta corriente en un papelito llega un momento donde el papelito le explota o no encuentra y entonces anota cinco veces a la misma persona bueno esa es una necesidad de tener la información ordenada bueno tendrá comprar a su computadora y en su computadora armará un archivo de excel con una hoja por cada uno de los de los clientes bien llegará un momento donde esa hoja le explote o sea donde la cantidad de información porque hoy hoy entró mañana no o justo lo puso antes lo que le había pagado que lo que le debía entonces bueno ya pasa un sistema para lo que es la venta bueno y así todo o sea a medida que la empresa va creciendo que va necesitando satisfacer necesidades o sea necesita mayor volumen de información entonces se van van a ir adaptándose a las necesidades bueno y tienen que interactuar con los diferentes agentes de la organización entonces que lo que hace es esto que permite que estos empleen el sistema de información para satisfacer sus necesidades ¿por qué? porque yo como una persona que estoy consultando ese sistema de información yo necesito saber de manera rápida y eficaz y con o sea que esa información es verdadero o sea yo a lo mejor necesito saber cuáles son las ventas que he tenido durante el día bueno ese sistema de información tiene que de manera rápida y eficaz me tiene que brindar la información y además de eso tiene que ser flexible porque a lo mejor el sistema me da el resultado de quiénes son los que o sea todas las ventas que he tenido durante el día pero en alguna oportunidad quiero saber las ventas del mes bueno debe tener la flexibilidad como para adaptarse a la necesidad de información que yo estoy teniendo bien ¿cómo se clasifican los sistemas de información? pues ahora hemos visto como hemos visto los distintos niveles bueno dentro de los sistemas de información las principales topologías que tenemos son el grado de formalidad que tiene ese sistema entonces bueno voy a tener sistemas que son formales y otros que son informales el grado de automatización que tengo pueden ser manuales o informáticos la relación con la toma de la decisión pueden ser estratégicos que ya apuntan a lo que es la alta dirección gerencial que es un nivel intermedio o operativo que es el del día a día que usan los trabajadores de acuerdo a la funcionalidad que tiene ese sistema donde yo voy a tener una puede ser una gestión comercial una gestión contable una gestión financiera una gestión de recursos humanos una gestión de la producción o sea a qué se aplica ese sistema y al grado de especialización que tiene ese sistema que puede ser específico para una determinada tarea o puede ser general donde me abarca más de una tarea bien pero siempre estamos hablando de una organización de una organización si nosotros podemos ver la clasificación vista anteriormente pero tenemos tres grandes espacios uno que es el nivel operativo que es el nivel técnico donde se toman decisiones técnicas y programadas entonces este es el más bajo es donde la gente se encuentra normalmente entonces los sistemas de información a este nivel me van a permitir resolver el problema diario entonces yo necesito generar un listado bueno lo tengo yo o sea lo hago yo o sea tengo que ver cuál es el volumen o sea genero una venta bueno ingreso la información de esa venta el próximo nivel ya es el táctico donde el nivel táctico es el nivel medio y es donde se toman las decisiones que pueden ser programadas y no programadas entonces yo por ejemplo el sistema de información me puede decir o sea yo en esto digo bueno quiero saber cuánto stock tengo determinado producto entonces de manera programada puedo decir bueno voy a comprar tal producto o sea tales tantas unidades o puede ser algo no programado digo bueno en base a la necesidad que se está generando voy a comprar o sea perdón a la demanda que se está generando voy a comprar más de este producto y ya después a nivel estratégico ya es a nivel directivo o sea de la organización o sea son los gerentes ya de nivel alto donde ya se toman decisiones estratégicas o sea para que dónde va a ir el rumbo de la empresa entonces bueno como o sea como más temprano o sea acá uno de sus compañeros dijo o sea que es lo que había pasado con Nokia y haber querido migrar a Microsoft y después haber vueltos para atrás e ir a Android bueno o sea eso es a nivel estratégico o sea yo hago una tarea no programada y de estrategia ¿por qué? porque yo tengo que decir a futuro hacia dónde va a ir la empresa entonces el nivel operativo ahora los vamos a ver o sea incluso lo vamos al táctico se va a dividir en dos el nivel operativo es el del día a día y el de los trabajadores el nivel táctico son los niveles intermedios de decisión que son los que toman la información del nivel operativo y reportan al nivel estratégico y los niveles estratégicos son los que están a cargo de la organización y tienen que ver común todo y hacia dónde van a ir bueno 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 entonces la UDON se agrupa los sistemas de información según su utilidad en los estos niveles que vimos de organización entonces genera el nivel operativo que es referido a las operaciones diarias de la empresa el nivel del conocimiento que afecta a los empleados encargados de manejar la información que son aquellos que están como vimos responsables de que la información sea veraz y esté disponible al nivel administrativo que abarca a los gerentes intermedios y a los niveles estratégicos que abarca la o sea la alta dirección bien entonces como les dije la pirámide ya de una organización la hemos dividido como como una organización tiene distintos intereses internamente tiene distintas especialidades incluso tiene hasta niveles diferentes entonces yo puedo tener un departamento de ventas de manufactura de finanzas de contabilidad de recursos humanos y esos departamentos van a tener incluso un nivel operativo un nivel de conocimiento un nivel de gerencia y el último en el estratégico ya no bueno seguramente a medida que voy aumentando en la pirámide ya se van perdiendo ciertos grados dentro de lo que son las áreas funcionales entonces que es lo que se ve la información que se genera en la base de la pirámide que es del día a día es mucha información es información detallada y específica o sea sobre algo en concreto entonces acá se genera cuál es el volumen de o sea qué estoy vendiendo cómo lo estoy vendiendo cuánto estoy vendiendo y demás entonces a medida que yo voy subiendo en la subiendo en la pirámide al nivel más alto ya la información que le llega es resumida y abstracta entonces yo no voy a saber qué productos se vendió hoy posiblemente voy a saber cuántos productos se vendieron en la semana o sea ¿por qué? porque la alta dirección necesita información para tomar decisiones a largo plazo o sea las áreas intermedias son las que tomarán la decisión en o sea a mediano y corto plazo ¿se entiende? entonces bueno de los sistemas o sea de la parte más baja a la más alta yo tendré informes históricos y en el caso de en base a esos informes históricos voy a tener órdenes y planes para cumplir las metas que me va a dar la alta dirección bajando a la parte más baja de la pirámide bien entonces ya acá a medida que estamos en distintas partes de la pirámide podemos ver qué sistemas de información son los que se utilizan en esas partes de la pirámide entonces en la parte más baja que ya vimos que era la parte de operaciones los sistemas son de procesamiento y de operaciones qué es lo que hacen estos sistemas lo primero que hace es apoyar a los agentes operativos a las personas que realizan las tareas para qué para ver cuáles son las actividades diarias que hacen entonces las ventas los ingresos depósitos en efectivos todas son actividades que se van registrando día a día o sea que cubren todo lo que son las transacciones elementales o sea lo que es el día a día de esa persona cuál es el objetivo es responder a las preguntas de rutina entonces digo bueno quiero saber cuánto vendí hoy a quién le vendí quiénes se inscribieron o sea qué cursos se dieron cuántos o sea cuál fue la asistencia de ese curso y eso que me va a permitir también seguir un flujo de las transacciones a través de la organización entonces bueno acá por ejemplo hay dos preguntas una a las preguntas de la rutina es decir bueno cuántas partes hay en el inventario y a lo que es el flujo dentro de la organización es qué pasó con el pago del señor Gutiérrez entonces son preguntas que se hacen a nivel o sea nivel más bajo de la organización que es son los trabajadores del día a día bien ¿cuáles son las características principales de estos sistemas? primero es ahorro significativo de mano de obra porque no es lo mismo que yo tenga que estar contando un montón de fichas diciendo bueno todos estos fueron los que se inscribieron hoy o los que vinieron hoy o en una hoja decir bueno hay 20 presentes que si yo tuviera un sistema donde automáticamente me dice hay 20 presentes entonces tengo un ahorro significativo en lo que es la mano de obra o el proceso que estoy realizando bueno son los primeros sistemas de información que se implantan en las organizaciones ya lo vimos en los niveles son de entradas y salidas intensivas porque yo para generar la información tengo que generar datos y los datos los tengo que incorporar entonces es como que se se ingresan muchos datos y se obtienen y se obtienen muchas salidas de esos datos que se se van generando muchas veces bueno tienen cálculos simples y pocos sofisticados estos todos estos sistemas son fáciles de justificar ante los niveles directivos ¿por qué? porque si yo voy y le digo mira yo con esto voy a poder hacer el trabajo que hago en una semana en 15 minutos entonces ¿qué es lo que dice? dice bueno sí hagámoslo implementémoslo entonces es mucho más rápido para que sean aceptados por los niveles gerenciales bueno en los segundos en el segundo tramo de la de la pirámide ya estamos en lo que son los niveles gerenciales eran los que tenían el acceso a la información o sea conocían la información entonces los sistemas acá tenemos los que son los sistemas de trabajo de trabajo del conocimiento ¿qué es lo que hacen? apoyan a los trabajadores del conocimiento que serían aquellos que administran la información en la creciente y en la creación e integración de nuevos conocimientos para la empresa integran los conocimientos en el conjunto de la organización y canalizan los flujos de información ¿y cuál es el objetivo principal de esto? es ayudar a las empresas comerciales a integrar el nuevo conocimiento en los negocios y ayudar a la organización a controlar el flujo de trabajo de la oficina entonces como vimos de nada me sirve que yo tenga un montón de información en la parte más baja de la pirámide si yo no la concentro o no le doy un cierto orden entonces bueno yo acá en la parte más baja de la pirámide tengo los mails por ejemplo entonces tengo los mails de marketing los mails de venta y demás pero si yo no le doy un orden en este nivel que es la parte del conocimiento o sea no me está funcionando a nivel de organización como un todo bueno ya en la en lo que es la parte media o sea media alta de la pirámide donde ya están los niveles directivos ya los sistemas de información son los sistemas para la información o sea para la administración que es lo que hacen estos sistemas sirven para lo que son las actividades de supervisión de control de toma de decisión y todo lo que sea administrativo para qué para que los gerentes de nivel medio digan o vean si van bien las cosas bueno a ver estoy en el rumbo de decir bueno voy a tener el volumen de venta que realmente me propuse que voy a tener o me contacté con todas las personas que quería contactarme bien le llegó la información esta a este grupo de personas que yo quería que se enteraran bueno entonces estos sistemas me van a permitir o sea por qué porque si yo tengo una base de mail acá esto me lo administran correctamente para que los mails que están acá los envíen ya sea el departamento marketing y demás el sistema me va a poder decir si los mails fueron enviados a cuántas personas y depende del tipo de sistema pero a lo mejor tenga una alimentación de eso entonces pueda saber si realmente los recibieron cuántos los recibieron cuántos mails son inválidos cuántos fueron rechazados o cuántos de esos se ha podido poner ciertas banderas para decir bueno estas personas leyeron los correos y demás bien entonces ¿cuál es el objetivo principal? bueno esto brindar informes periódicos de la información ya no es algo diario sino es algo que se traslada en el tiempo y ayuda a todo lo que son las decisiones no rutinarias o sea que no son del día a día entonces bueno acá hay algunos ejemplos como por ejemplo el control de inventario los presupuestos análisis el análisis de decisiones de inversiones y de financiación bien y ya llegamos a la parte más alta de la pirámide que es la parte ya a nivel estratégica donde ya generalmente no hay muchas personas que cubran estos puestos y si lo hay son uno dos o tres a lo mejor pero ¿qué es lo que hacen los sistemas a esta altura? primero es ayudan a los directores a enfrentar lo que son los problemas y resolverlos entonces ya se ya se convierte en un aspecto estratégico o sea de hacia dónde va la empresa qué es lo que va a hacer en el futuro y todas tendencias a largo plazo entonces yo digo bueno en base a esta información que tengo bueno voy a dirigir la empresa hacia esto bien de ahí en más el sistema de información me irá diciendo si esa decisión que yo tomé que puede ser a nivel de empresa o puede ser a nivel global es adecuado o no en el caso de no ser adecuada tendré que modificarla o sea modificar los parámetros o las metas que yo tenía para poderlas cumplir entonces el objetivo de estos sistemas son la de compaginar los cambios del entorno externo con la capacidad de las organizacionales existentes ¿se entiende? bueno eso o sea esos sistemas que vimos son a grandes rasgos o sea los sistemas que se encuentran en cada una de las partes de la pirámide hay sistemas intermedios también que se utilizan como por ejemplo son los sistemas de automatización en la oficina que ya ahí o sea lo que hacen es ayudar en el día a día donde se implementan en la parte del conocimiento o sea en la parte del conocimiento y lo podemos encontrar ya sea en procesadores de texto agendas electrónicas hojas de cálculo correo electrónico o sea son sistemas específicos que se aplican en esa área ¿puede darse el caso de que hay sistemas que vayan en forma paralela a esa pirámide? acá me preguntan si hay casos donde los sistemas vayan en forma paralela o si la idea es implementarlo todo dentro de la pirámide depende del área donde vos estés es los sistemas la idea es que la pirámide sea un único gran sistema que me permita tomar la decisión porque si yo los sistemas no los tengo integrados ya vimos cuáles eran los niveles entonces si yo el sistema por ejemplo el de los correos sigo manejando mi lista de correos particular no está integrado entonces la alta dirección seguramente no se va a enterar por un sistema se va a enterar a lo mejor por alguien pero no el sistema le va a decir si se enviaron fueron tantos los recibidos y demás entonces la idea si sería que un único sistema abarque todo pero bueno en cada una de las áreas depende del área es el tipo de sistema que tenemos que estamos viendo o recabando ahora bueno en el caso de las gerencias intermedias están también los sistemas de soporte a la decisión donde ya son sistemas interactivos que ayudan a los distintos usuarios en la toma de la decisión entonces esto es como decíamos bueno el sistema me mandó un mensaje diciéndome que tenía que comprar ciertos productos bueno yo confío en el sistema y lo compro entonces me permite resolver problemas que no son estructurados por ejemplo análisis de costos análisis de precios beneficios análisis de venta por zona entonces me dicen bueno me llega un mensaje o algo diciéndome esta zona su volumen de venta disminuyó bueno tendré que tomar alguna acción pero es algo que no es programado o sea no es algo estructurado algo que sea de manera cotidiana bueno y los sistemas expertos que algo ya les comenté o sea lo que hacían es emular el comportamiento de un experto en el dominio concreto entonces si yo tengo o sea una persona experta que tiene un determinado conocimiento y sabe que no sé por ejemplo el clima yo sé que ante determinados valores de presión y humedad va a haber viento sonda en el caso de Mendoza se aplica bueno es probable que el sistema me dé una alerta ante determinadas condiciones bueno entonces el sistema es un sistema experto que solamente analizando los datos de entrada y la información que recaba o sea que procesa me va a tomar ciertos alertas o me va a dar ciertas situaciones bien el sistema experto es en la más alta en la más alta porque es el que analiza todos los datos que hay adentro de la pirámide y alguien en el nivel operativo no necesita un sistema experto para decir o sea no sé sino esto para ver cuál es la estrategia que yo voy a tomar a largo plazo bien surgieron todos juntos estos sistemas no nos surgieron todos juntos esto que vemos acá abajo es una línea del tiempo bueno los sistemas de procesamiento de transacciones son estos son los primeros que aparecieron que vemos que eran la parte más baja de la pirámide y aparecieron en los años 60 donde la tecnología no era muy o sea no era no era mucho la que la existente entonces no tenían lo que se llaman los recursos de informática ya después entre los años 60 y 70 aparecieron los sistemas de informe de la dirección que ya son informes directivos que en base a los sistemas o sea a los esto a los sistemas de transacción o sea a los a este sistema los reportes que me daban le permitían a la dirección tomar ciertas o sea ciertas decisiones bien ya con lo que es la interactividad y el tiempo real o sea ya con más información un poco más de informatización aparecen los sistemas de apoyo a la decisión que vemos entre los años 70 y los 80 que permitió estos sistemas que que se generaron lo que son los sistemas de información ejecutiva donde los sistemas de ser los sistemas de apoyo a la decisión más las las interfaz de usuario de una aplicación ya tenía ya tengo sistema de informe ejecutivo que son informes muy resumidos donde con pequeños parámetros analizados de información analizada puedo tomar decisiones la interfaz de usuario es la pantalla sería o por ejemplo un programa la interfaz de usuario sería no sé la pantalla que me está mostrando que a lo mejor en este caso estoy hablando de una pantalla pero puede ser un reporte de impresión puede ser cualquier elemento que me permite aglutinar información y tener un rápido análisis de eso hoy en día estamos acostumbrados a acceder a una página web que a lo mejor con un montón de gráficos yo sé si estoy bien o estoy mal en lo que es la venta entonces yo digo bueno tengo un tengo un círculo donde más de la mitad es roja y bueno hay alguna alerta bien además con el tema del desarrollo de la tecnología aparecieron lo que vimos los sistemas de automatización de oficina que bueno ahí ya tenemos o sea que son los sistemas de ofismática y por último en los años no a partir de los años 90 fines de los 80 aparecen los sistemas de inteligencia artificial donde el usuario no dirige que es lo que se llaman los sistemas expertos o sea que son los que me permiten tomar decisiones sin ver o sea me dicen no hace esto bien por qué tengo una flechita que me lleva a la mitad de los 70 porque estos sistemas empezaron a desarrollarse en esa época pero por la falta de infraestructura y de soporte no pudieron o sea no se pudieron gestar o sea no pudieron avanzar entonces por eso recién se los ve en esta etapa pero no es que no hayan estado pensándose o sea si uno por ejemplo la última es el sistema experto por ejemplo serían los algoritmos que usa el Facebook claro sistemas si si por ejemplo los algoritmos exacto los sistemas expertos o sea si bien o sea se puede decir que el algoritmo de Facebook es un sistema experto porque en base a tus consultas tus visitas y demás te inunda de publicidad pero acuérdense que estamos hablando del sistema de información para tomar decisiones pero bueno o sea puede o sea Facebook utiliza un montón de exacto todo sistema saber es como es como nos decía un profesor ningún sistema nada que te den gratis es gratis o sea a alguien le cuesta o generan o sea a ver por qué vamos al ejemplo más básico y que yo lo veo siempre es Whatsapp cuando empezó no sé si tuvieron la oportunidad de empezar con el sistema Whatsapp yo empecé con el sistema Whatsapp y cada 15 días me decían su periodo de tiempo de como se llama de prueba ha finalizado si usted quiere puede aportar en tal cuenta y tener una cuenta o sea y cada no sé cada tres meses me amenazaban de que me iban a cerrar la cuenta y en mi interior yo decía bueno el día que vos me cerré voy a otro sistema o sea entonces o sea muchos sí fueron pagaron la licencia que les pedía bueno o sea a ver tomaron una buena decisión y bueno depende de su uso hoy en día Whatsapp se usa para todo o sea incluso hay muchas empresas que lo toman como un canal de recepción de reclamos o sea no solamente de comunicación sino para o sea tomar reclamos tomar pedidos pedir turnos además entonces ellos internamente dentro de su sistema de información vieron que cobrar el servicio no era una forma de subsistir seguramente la información que guardan de nosotros es mucho más valiosa que es más han sacado hasta los 0800 días que han puesto sí los 0800 días o sea hay un montón de información o sea y es más los sistemas van aglutinándose por decir de alguna manera donde ofrecen muchos servicios ya vamos a ver después en tecnologías donde antes por ejemplo telefónica con su sistema de telefonía por el cable ya prácticamente es inviable o sea es obsoleta pero por qué lo siguen usando porque es una de las redes más extendidas más grandes de de Argentina pero hoy en día la están reconvirtiendo y la están reconvirtiendo por fibra óptica para qué para qué no solamente brindarte el teléfono que ya prácticamente nadie lo usa porque todos tenemos celular sino mandan otros servicios como telefonía o sea internet cable o sea lo que es televisión y demás entonces como las las distintas empresas van cambiando su forma o su visión hubo un caso hace unos años sobre el uso de datos y de información que FBI le puso tantos millones para tener información sobre una persona que venían paseando ese año sí los sistemas de inteligencia siempre han pedido información y es más o sea creo que en Estados Unidos este tipo de plataformas están obligados a reportar cierta información es más en o sea hay páginas hay una hay una que recuerdo ahora que es o sea que te arman el árbol genealógico creo que es que a través de una muestra de ADN te dicen cuáles son tus orígenes entonces vos podés decir si tu ADN tiene tal porcentaje no sé español tal porcentaje no sé indio tal porcentaje francés alemán y demás y bueno y gente que ha hecho eso o sea que es gratuito y demás sí también han encontrado a gente que ha delinquido ¿por qué? porque cruzan las bases entonces como tienen muestras de ADN de lo que es un delincuente tienen esa información entonces a decir bueno esta persona es esta entonces o sea hoy en día o sea hay mucha información es como les decía al principio cuando empezamos la materia o sea hoy en día no es solamente el poder o sea el valor está en la información sino cómo yo utilizo esa información y cómo puedo intercambiarla bien y aquí también son los escaladores que se arman con los escaladores sí sí porque yo o sea las empresas muchas de las empresas se vuelven dependientes de la información o sea entonces todo aquel que se vuelva dependiente de la información si no le anda al sistema o no puede tomar la decisión no lo hace bien bueno dentro de la empresa ¿cuáles son los sistemas que yo puedo encontrar? bueno ejemplos que me pedían a nivel de los distintos estadios de la empresa entonces por ejemplo los sistemas a nivel operativo proveen información que supervisan las actividades elementales y transaccionales de la organización entonces ¿qué sistemas voy a encontrar dentro de estas etapas que son los sistemas de procesamiento de transacciones? de acuerdo al área es el sistema entonces voy a por ejemplo tener un seguimiento de pedidos procesamiento de pedidos control de máquinas programación de la planta control de movimiento de los materiales negociación de valores administración de efectivo la nómina las cuentas por pagar cuentas por cobrar compensaciones capacitación y desarrollo registro de empleados bueno como ven son todos sistemas que me permiten o sea que se trabajan en el día a día entonces bueno entonces cuando hagan el trabajo práctico número dos que tienen que ver cuáles son los sistemas que tienen seguramente van a tener que dar una mirada a esto porque la mayoría nos encontramos en lo que es la parte en el nivel organizativo bien ya si nos encontramos en un nivel un poco más alto dentro de esto vamos a encontrar los sistemas de trabajo de conocimiento y los sistemas de oficina dentro de los sistemas de trabajo de conocimiento vamos a ver las estaciones de trabajo para ingeniería estaciones de trabajo para gráficos estaciones de trabajo para gerentes o sea que son estaciones que me manejan el conocimiento que estoy recibiendo de los niveles inferiores y los sistemas de oficina bueno tengo el procesador de texto la digitalización de documentos calendarios electrónicos agendas todo ese tipo de información que me permite organizar la información que voy recibiendo bueno los sistemas a nivel administrativo ya apoyan las actividades de la supervisión con el control y la toma de decisiones de los gerentes de nivel medio entonces acá ya aparecen dos tipos de sistemas que son los MIS que son los sistemas de información a la gerencia y los DSS que son los sistemas de apoyo a la toma de decisión entonces dentro de los MIS vamos a encontrar administración de ventas control de inventarios elaboración de presupuestos anuales análisis de inversión de capital análisis de reubicación y en el caso de los apoyos a la decisión vamos a ver que análisis de las regiones de ventas programación de la producción análisis de los costos análisis de fijación de precios y rentabilidad análisis de costos de los contratos como vemos son todos sistemas que me permiten analizar información o volúmenes de información que se van generando y bueno y ya los apoyos a los sistemas ejecutivos que son los que se aplican en la etapa más alta de la pirámide ya voy a tener pronóstico de tener tendencias de ventas a 5 años o sea que ya es algo que me permite ver bueno como voy vendiendo bueno voy a poder vender esto en tantos años planes operativos también a años pronóstico de presupuesto para 5 años planeación de utilidades planeación de personal entonces bueno con este volumen de venta o esta forma yo voy a necesitar tantas personas o sea a lo mejor si va decreciendo mi o sea mi venta o mi o mis utilidades bueno voy a tener que hacer un achicamiento de la empresa o sea bueno todo ese despido bueno toda esa información o sea son los sistemas de soporte a los ejecutivos que son los que me van informando o sea porque porque bueno yo puede ser que a ese sistema le ponga tales objetivos entonces con los datos que va relevando hace una transpoblación y dice bueno en 5 años puede pasar esto entonces bueno yo de ahí a 5 años veré si esto se cumplió o no se cumplió si ahí quien se nos va de Paraná tenemos que retirarnos bueno si ya estamos en la hora buen fin de semana bueno hasta mañana buen fin de semana profesor bueno acá en Mara Plata los trabajos prácticos para qué fecha son el trabajo práctico uno ya dijimos que era para 15 días o sea no la semana que viene sino para la otra y el dos es un trabajo práctico que vamos a ir generando porque es un trabajo práctico que se va a ir modificando a medida que vamos a ir vamos a ir avanzando en la materia pero bueno la idea es que vayan viendo cuáles son los sistemas viendo cuál es la información que se les pide como para ir viendo qué dudas son las que se les generan pero seguramente el trabajo práctico 2 la presentación como si va a ser en cuatro semanas por ahí ok muchas gracias de nada bueno que tengan un buen fin de semana y ya la clase que viene seguiremos ¿cuál? 15 días sin el 20 3 o 2 espérame que i 5 6 7 8 21 19 25 Gracias.